¡Apre, ápreme! ¡Tú! Pero a ver si se da cuenta que estoy disparando algo Y se va, te tiras puerco Además esta copeta es buena, esta copeta es bonita ¿Cómo que queréis? ¡Cállate la boca! No, Twitch, no, Twitch, sí, Twitch, sí Y juegala a boss, a boss, con boss Con boss, pa, pa, pa Venga, si queréis, jugaremos una boss No sé si será esta, porque me molaría hacer Tres rondas seguidas de tal, pero bueno Venga, vamos, hacemos eso, sí Me ha gustado la idea Adri, me ha gustado mucho la idea, eh Durante esta partida, de hecho, mi gente Si en esta partida, perdón, si en este vídeo Llegamos a 8000 likes En la siguiente partida La juego con la boss, ¿vale? Ya sea de doca o del O de doca o de vigil, ¿vale? Me tenía que haber metido ya al punto Tenemos uno que la de ucho, ¿vale? A ver si me sale No, no me sale, no, no diré No tengo mucha pinta cuando haya salido Así que esperemos que él me salga O sea, que me deshace un poquito Vamos, compañeros Si en este vídeo lo he dicho Llegamos a 8000 likes Jugaré con la... Con la Tocunda como otra Con... No, esperad, ahora viene amigo Ahí sí puede que no me copie, ¿vale? Coming Voy a ayudarlo, ¿vale? De hecho, está en esta ventana Puedo matar fácilmente A no ser que el dock me salga por aquella Vale, no me sale, perfecto Saca de carga a otro Tampoco están metiendo mucha presión los nuestros, eh También te digo Hostias, qué susto me ha pegado, tú What the fuck Vale, pues mira Solo con ver cómo se mueve Cómo dispara y tal Nah, este no es nada Me ha vuelto bastante bien Joder, ese sí que le sale de frente Pues no pensaba que se hubiera quedado aquí el tío este, la verdad El pulse Más que nada porque este lo tenía a tiro Bueno, bueno, bueno Tenemos aquí un 4K del pulse Nada, a ver, mira Solo por ver cómo dispara y tal No, se me imagino que es este rango Igual, si acaso, es bronce Tal y cual, ¿sabes? No creo que sea mucho más Vale, vamos a jugar nuevamente con la escopetilla Aunque igual me apetece Vamos a pegar un ruseo rápido, va De hecho, van a estar en la posición O al menos eso creo que mola mucho, ¿vale? Que les mola mucho atacar Vamos a comprobar que todo esté bien La Meusus no me gusta nada El mejor inicio, ha dicho compañero Yeah, sorry Vamos a decirlo así, como si hubiéramos tenido otra culpa Sí, lo siento, tío Láser a tope Creo que en la principal también tengo láser Estoy muriendo por dentro, ¿eh? Vale, tengo láser bonito Me muero Llego tarde No llegaste a ti, compañero Llegas justo cuando te propones En este caso, tarde Quieres llegar tarde Y has llegado tarde, la persona Ok, vamos a hacer un pequeño ruseo Y estamos elegidos para esta ocasión Nuestra mijas Espero que estén Ah, claro Si antes estaban aquí Wow, pues nada La he liado Están aquí arriba entonces Ah, están abajo Vale Vale, vale Están aquí abajo Podemos hacer un... Bueno, sí, podemos hacer igualmente Vamos a hacer un ruseo Sí, sí, sí Vamos a hacer ruseo Por patio y almacén Vale Entramos por la ventana de principal Toco, toco, toco Lo malo Ah, que sí Un ruseo En este rango Puede ser un poco castaña Os diré por qué Vale Porque yo más o menos sé Donde se puede colocar Una persona normal Vale Promedia en el juego Vale Típicos ángulos tal y cual Ahora Un cobre ¿Dónde mierda se va a poner un cobre aquí? ¿Sabes? Giga random Esa cámara Bueno Le voy a romper para no Alarmar Mira Jamás me he encontrado Nada de aquí Vale, pero jamás No he llegado No he llegado No he llegado Es que eso no llega Es que no llega el arma Ah, sí que le llegaba Hostia, me la ha jugado, tío Ojalá pudiera recogerla Está diciendo que venga, chaval Eso Mira, mira la cámara Mírala Hostia, que me baja el truco, cabrón No, ni inside Aquí Nah, tío No se ha asomado, tío La madre que parió el fuce, tú Me fuce a la cara Ahí, mira Y se pensará que es el euro de la partida La madre que lo parió, tú Casi me mata Hubiera estado muy bien, eh Que hubiera matado con el Con el tachanka, tío Pero bueno Vale, pues Pues ya habéis visto lo que ha pasado No se ha dicho Pero bueno Creo que es Sahuili Sí, es Sahuili Ahí está Estamos hablando de Sahuili, ¿vale? Para la gente que no sepa Ahora él me responderá con un baile exótico No, dice que no le apetece Pero que sí, ¿vale? Bueno ¡Hola! ¿Por qué estás tan quieto? No puedo escuchar ¿Puedes escucharme, no? ¡Sí, sí! Sí, pero Muy quieto Pues nada El chaval quiere que lo escuchemos Pero no sabe qué decir No sabe qué decir En el cuestión Perfecto No sé qué ha dicho, ¿verdad? Creo que se ha cagado No sé Creo que su madre Acaba de poner la merienda, tío Pues era como un niño comiendo En plan ¿Sabes? En plan como un niño comiendo Creo que sí Estaba comiendo ¿Se hicimos que sí? Que estaba comiendo No sé qué dice Que no te he escuchado Madre mía Tomus, tío ¿He dicho lo siento o qué? Plan como Me dicen Ah, lo siento, lo siento No hay vecina Están aquí Es el día de los tímidos Me preguntó algo Ah, lo siento, tío Vamos a ir a ir por el mismo sitio, eh Solo que esta vez Vamos a ir por Por tiburón, ¿vale? Ok Ese es el bandit Ese es agresivo Según parece, ¿no? Vale, el bandit Vamos a suponer Que es el capitán Big Mac De nombre de la hamburguesa También te digo Va a cerrar la cara, tú Va a cerrar la cara ¿Este está abierto? Vale, ¿he cerrado uno? Este no Tenemos pegado, tú Perdón Tenemos aquí pegado, ¿vale? Eso no es No es el move, ¿vale? Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Antes de que venga el papu No hay nadie aquí A la izquierda, a la izquierda Todo es clear ¡Vamos ahí, chicos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Qué le he abierto? Ah, coño, esto he abierto ya antes ¡Vamos ahí! Fuse, ¡Vamos ahí! Vale, el Big Mac El Big Mac es el pulso ¡Vamos ahí! ¿Aqui me puede pillar? thoughuch pica ¿Y uno en posso? ¿Vamos aquí? Estás full ¡Vamos! Adiós ¡Vamos! ¡Rojo la blockchain! Mira adentro ¿Vamos ahí? Mira, mira, mira ¡C demande esta rota! Mira, mira, mira ¡ Opera, mira! Mira Studio ¡Vamos! ¡Que le pasa? ¿ milestone ¿Si no? ¡Hola? ¿Por qué? ¿Qué pique? ¿Tienes difícil? ¿Qué panting? ¡Qué manía! Tienen con piquear las cosas ¿Tienes el Sedak? ¿Por qué te vas? ¿Por qué sabes? Mira, ¿qué escenario tú? Y además... Qué extraño, tío O sea, es que se merecen perder, pero a tope, eh No tiene ningún sentido Lo he dicho, gente Si en este vídeo llegamos a 8.000 likes, ¿vale? En el siguiente jugaremos con la box de Vigil y Tokayvi Ahí lo dejo, eh, ahí lo dejo Pero de momento vamos a ir con... Una escapallera Y de hecho estoy por dejarme matar, ¿sabes? Como han hecho en otras ocasiones y tal Porque en este caso, 100% Bueno, también digo que 100% los otros están ganando por este Porque llevan 9 bajas en 3 rondas Y de esas 9 bajas, 8 son de un tío Pues imagínate, aquí llevamos unas 10, ¿no? 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 Wow, ¿sabes? Literalmente, creo que nosotros somos malos, pero los otros son peores Bonito Y el mute a su bola, ¿no? Ahí estamos El mute es el chavalín así que estaba comiendo Vale, vamos a incrementarle para aquí la posición Now you are god ¿Quién es? El Tomás Vamos, Tomás A por ello, chaval Ha dicho, aquí vamos a trolear un poco, ¿vale? Va a dar un poco igual que nos maten y todo eso Van para arriba, tú, van para arriba Van para arriba Tomás Van para arriba Lo van a pegar toda la mocha, tú Como ha dicho, aquí no pasa nada si nos matan, ¿vale? Ah, no, están acá abajo Uy, le salto, le salto en plan tigre Mira, 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 voy a ganar un puñito a la boca ¿Se ha ido, tú? Tú Pero a ver si se da cuenta que estoy disparando algo Y se va, te será puerco ¿Serás que lo ha soltido? Típica, típica as, ¿eh? Típica as, tóxica La zona ahí No existe nada, ¿eh? Típica as, tóxica La zona ahí No existe nada, ¿eh? Qué tóxica, tú, se ha ido Y además se ha buscado la animación, ¿eh? ¿Es eso que estaba tirado en el suelo? Sí Podría que le pegue a la boca, ¿eh? O sea, a la cabeza A la nuca, pero bueno A ver... A ver dónde le he dado, ¿vale, gente? Porque me ha puesto que le he matado simplemente... Bueno, igual le he podido pecar aquí en el hombre, ¿eh? Así, viéndolo otra vez de nuevo ¿Quién era la as? El game stand este, ¿no? Si es que vaya, vaya Paco de cuidado, tú Vaya Paco de cuidado Aquí, pues otra cabera, tú La cabera a tope O sea, le he pegado un tirito Digo, a ver si se da cuenta Vuelvo a pegar otro Vale En plan, eso de que te pones a correr y pienses que vas a esquivar las balas Porque... Porque yo lo, ¿vale? En plan, pues muy bien Y luego ya, fíjate, la he tirado O sea, he tirado a as Y como la he pillado en la animación de salto O sea, ella estaba herida, pero saltando Y luego ya cuando ha caído, pum Y luego se pira Tenemos aquí al señor este hablando en ruso Ahí, explícaselo, chaval Explícaselo Explícaselo Explícate de que va el mundo Vamos a reforzar Vale, vamos a reforzar uno Y ahí pongo la rotación Esperemos que no me cierren la rotación Vamos a sacar la copita, ya va ¿Por qué habla cuando hay mucho ruido, tío? Eh, tiene la... Uh, la... Ok, pues bueno Tiene sincedor Wow Wow Ok, cheque, no te preocupes Vamos a ver la voz que la ha pegado, tú ¿Se lo destruyó? Ah, se lo destruye a él, vale, vale Esa máquina Iba a decirle algo así en plan de... Iba a meterle un poco de mierda No me hagan coña, vale Iba a meterle un poco de cizaña Madre m... Vamos a quitar esto, tío Iba a meterle un poco de cizaña Pero luego he dicho No, pobrecito, ¿sabes? Que si no lo matan Pongo que no mientras por aquí abajo, vale Aunque seguramente ¿Dónde viene por aquí? Ah, está terminando la trampilla Mira, mira Que se viene, eh El chato del tigre otra vez, gente Un escudo Bueno, hay mucha gente, eh Un bleach Montaña, vale Montaña, vale No, 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 no te matas, no te matas Tres en ti, ¿ok? Eh, para ti, para ti, Mosi Vamos, para ti Ok, uno ahora aquí Para ti, para ti Esto se mató para ti Mosi Un más, esto, conmigo Estoy detrás de ti Mosi Estás matancita, tú El gato, la pantera, toca de nuevo Un poco suerte y viene por aquí Está afuera, ¿no? Está afuera, ¿no? Si está afuera Está afuera, ¿no? Si está afuera El último atragacheado, ¿eh? Grande, mi chaval Grande, mi chaval Eh, caramelo generoso, eh Adelante Santificadme Ponerme una tatuada a mi nombre Gracias El humilde también Gracias Regalándole las skins De nada, público De nada O sea, las skins Las kills ¡Hoy va! Pues al último alistan Y se le ha metido un baneito Bien merecido Por todo, sí Que nos vemos Y se les ha metido un baneito Y se le ha metido un baneito Y se le ha metido un baneito Y se les ha metido un baneito Dish, ¡puparante! Subtítulos